Tiempo sigue corriendo y lento me estoy sintiendo, me estoy sintiendo Mi corazón está diciendo que estamos envejeciendo Pero lo estamos rompiendo, por eso sigo creyendo Voy a seguir esperando, yo seguiré oyeciendo Yo seguiré fluyendo Y es lo que llega a mí, Rey No me dejes perecer En ti quiero permanecer Ven, ayúdame a vencer Que sin ti no lo puedo ser Es lo que llega a mí, Rey No me dejes perecer Tanto quiero permanecer Ven, ayúdame a vencer Pero sin ti no lo puedo ser Ven, ayúdame a vencer Sé que ahora estoy en la banca Pero tranquilo en la rota Tengo un Dios que me levanta Y él mismo va a decir cuando me toque a mí Y yo no tengo apuro, camino contigo seguro Me agite en algo antes y yo estaba en locuro Y aunque mi brain no ha llegado, yo no le voy a bajar Yo sé que él no va a fallar Y en sus brazos yo puedo descansar Y aunque mi brain no ha llegado, yo no le voy a bajar Yo sé que él no va a fallar Y en sus brazos yo puedo descansar No me dejes perecer, en ti quiero permanecer Ven, ayúdame a vencer, que sin ti no lo puedo hacer No me dejes perecer, en ti quiero permanecer Ven, ayúdame a vencer, que sin ti no lo puedo hacer No me dejes perecer, en ti quiero permanecer Ven, ayúdame a vencer, que sin ti no lo puedo hacer No me dejes perecer, en ti quiero permanecer Ven, ayúdame a vencer, que sin ti no lo puedo hacer No me dejes perecer Anteriores ¡Suscríbete al canal! Y yo he comprendido que necesito de ti, de ti, necesito de ti Y solo quiero cantarte, levantar mis manos y adorarte De tu reino quiero ser parte, dime cómo hago para llegarte Y solo quiero cantarte, levantar mis manos y adorarte De tu reino quiero ser parte, dime cómo hago para llegarte Antes de nacerme tú me conociste, ahora soy yo quien quiere conocerte Sé que peste tiempo a mí tú me escogiste, ya había escuchado de ti Ahora mis ojos pueden verte, muéstrame el camino para llegarte Si tú no vas, yo no voy pa' aparte ¿De qué vale al hombre descubrir Marte? Si al final no he aprendido a amarte De ti quiero que me llenes, aquí no valen panes ni los tienes Si en tu lista no me tienes, no soy na' No soy na', no soy na' De ti quiero que me llenes, aquí no valen panes ni los tienes Si en tu lista no me tienes, si en tu lista no me tienes Si en tu lista no me tienes, no soy na', no soy na' Y yo he comprendido que necesito de ti, de ti, de ti, necesito de ti Y solo quiero cantarte, levantar mis manos y adorarte De su reino quiero ser parte, dime cómo hago para llegarte Y solo quiero cantarte, levantar mis manos y adorarte De tu reino quiero ser parte, dime cómo hago para llegarte Porque de qué le vale al hombre tenerlo todo y al final perder su alma Por eso cada día quiero parecerme a ti, agradarte más a ti, servirte y buscarte mientras pueda ser hallado No sé si desperté o fue que lo soñé Vi mi nombre en internet y gente comentaba con fuequito que lo que Dele ya me gradué y hasta me casé y su concierto en RD Que lo llené y me precaté que esto es lo que Dios dijo que conmigo iba a ser Aquí la vuelta se nos dio, sorry pa'l que no la dio, pero el loco creyó en Dios Ahora estamos en bendición, llevando mi canción a más de una nación Aquí la vuelta se nos dio, sorry pa'l que no la dio, pero el loco creyó en Dios Ahora estamos en bendición, llevando mi canción a más de una nación Antes de nacer Dios de mí sí sos dueño Desde pequeño yo le dedico mucho empeño No tengo pa' grabar entonces la PC le empeño Porque nada impedirá que yo cumpla mi sueño Como José es lo que él me depositó Aunque el fracaso visitó es parte del propósito Pa' esto me acredito, no tengo ningún crédito Ser hijo suyo ha sido mi más grande mérito La gente opina mi visión, yo no le empaño Las bendiciones me lloverán por caño Par de veces me he perdido en el rebaño Lo malo no hizo daño, su gracia me acompaño Un ser viviente me hice su sirviente Prefiero ser más bíblico que competente Porque su gloria en mi vida es evidente Él marcó mi corazón, en él tiene su patente Aquí la vuelta se nos dio, sorry pa'l que no la dio, pero el loco creyó en Dios Ahora estamos en bendición, llevando mi canción a más de una nación Aquí la vuelta se nos dio, sorry pa'l que no la dio, pero el loco creyó en Dios Ahora estamos en bendición, llevando mi canción a más de una nación No estaba muerto, no andaba de parranda Me encontraba en campamento, orando doble tanda Diciendo adiós papa, no me suelten banda Que yo vengo ante ti con grito, con el alma blanda Sé que he abusado del don que tú me has dado Que te he fallado, aún así tú me has usado Sin merecerlo, tú me has perdonado Ahora rapeo por el mundo, llevando tu legado Que bien se siente hacer tu voluntad Y adorarte en una pista de una canción de rap Papá y mamá sus hijos pueden llevar Veme cantar porque saben que se van a edificar Fuiste mi sustento en tiempos de escasez Todo cambió cuando empecé, obedecé La vuelta coroné porque te pude conocer Mi alma estaba rota y tú la viniste a coser Aquí la vuelta se nos dio, sorry pa'l que no la dio, pero el loco creyó en Dios Ahora estamos en bendición, llevando mi canción a más de una nación Aquí la vuelta se nos dio, sorry pa'l que no la dio, pero el loco creyó en Dios Ahora estamos en bendición, llevando mi canción a más de una nación Candelario Porque la vuelta no es los números, no es el éxito que tú quizás me has podido dar Porque me vas a dar la vuelta es porque te pude conocer en el proceso Y porque mientras pasan los años, más me acerco a ti Porque al final la meta es pareciendo a ti La vuelta Pueden decir que bien hay cosas malas No es lo que tú digas, es lo que Dios declara Yo sigo firme aunque tire la mala Porque él me tiene cubierto en sus alas Si él está conmigo Yo puedo, yo puedo Y esto no habrá quien lo pare si va conmigo Yo puedo, yo puedo Y esto no habrá quien lo pare, no, no, no No importa lo que pase, sigo easy Easy Y no es que yo la tenga fácil Tú me verás bien hasta en la crisis Sus promesas no tardan, sé que lo mío viene casi No son todos los que están Pero sigo aquí aunque vienen y van Estoy pa' valientes, por eso se quitan Yo estaba en otra vuelta y yo cambio mi plan Tengo a Cristo peleando por mí Dime quién contra mí Si él venció al enemigo Tengo a Cristo peleando por mí Dime quién contra mí Si él venció al enemigo Si él está conmigo Yo puedo, yo puedo Y esto no habrá quien lo pare si va conmigo Yo puedo, yo puedo Y esto no habrá quien lo pare, no, no, no No lo hay Algo que me separe de tu presencia Pero hay Veces que solamente siento tu ausencia Cosas que yo no entiendo Pero tú estás sobrando Sólo sigo creyendo Hey No lo puedo en Cristo que me fortalece Pasa el tiempo y tu palabra permanece Mi deuda es saldo con todos los intereses A veces pienso que tú ni lo mereces Por gracia fue Tú aumentas mi fe Ayúdame a vencer Solo no puede ser Tengo a Cristo peleando por mí Dime quién contra mí Si él venció al enemigo Tengo a Cristo peleando por mí Dime quién contra mí Si él venció al enemigo Pueden decir que bien hay cosas malas No es lo que tú digas, lo que Dios declara No es lo que Dios declara Yo sigo firme aunque tiren la mala Si él es lo que tú digas Porque él me tiene cubierto en sus alas Si él está conmigo Yo puedo Yo puedo, yo puedo, y esto no habrá quien lo pare si va conmigo Yo puedo, yo puedo, y esto no habrá quien lo pare, no, no, no Ya, castellario, Diago Álvarez Porque inclinó Dios su oído a mí Y le ponía mi clamor El Tórico, más de los cuatro Colocado, tu mal está llegando Si yo nací, entonces ya yo estoy ganando Colocado de delfía entre medio el mando Ahora dicen Walker Punchline cuando me ven caminando Colocao, tú no le estás llegando Si yo nací, entonces ya yo estoy ganando Colocao desde el vientre, medio el bando Ahora dicen, bokeh, punchline, cuando me ven caminando Par de años en el juego, yo no estoy pegado Y ya soy leyenda como Tego Viniendo de abajo el mando, mi legado Pieza por pieza, así como un Lego Caminando, creyendo al que me dijo, let's go Y a los que dotaron, les pasé por el lado Como si yo fuera McGregor Muchos dijeron que no Pero Dios dijo que sí Al pecado lo mandamos Por donde dice es sí No me llamen que estoy busy Ganando hasta en la crisis Porque yo soy un campeón mundial Y mi capitán es Messi A mí nadie me va a parar Freno doy la parada Mi luz quieren apagar Porque saben que yo soy la lámpara Y Dios me dijo que me ponga Me llamo pa' esto, no hay nadie que se oponga Hizo que rapeame al diablo y yo se la ponga Mi flow es vitalicio, con el tiempo se prolonga Con el tiempo se prolonga Con el tiempo se prolonga Colocao, tú no le estás llegando Si yo nací entonces ya estoy ganando Colocao, yo me doy el mando Ahora dicen walker punchline cuando me ven caminando Colocao, tú no le estás llegando Si yo nací entonces ya yo estoy ganando Colocao, desde el vientre medio el mando Ahora dicen walker punchline cuando me ven caminando Yo me colocó, yo estaba loco Si tu brujo dijo que yo iba pa' atrás se equivocó Cuando él me tocó, mi pecho marcó Y se metió en mi mente como un psíquico Y ahora MCO me marcó Y este servidor le contestó Si te digo lo que él me comunicó Colocao que editó mi futuro y evitó Que mi muerte se delante y pa' mí me hizo un lamento Los demonios se vantó Que el hijo de Dios se levantó Tocó mi corazón, me quebrantó La cadena que tenía se quebrantó Y ahora estoy más bonito, me llueve en los piropos No se me complicó Ahí se equivocó mis médicos No hicieron falta los analíticos Dios me puso en un nivel que no me lo explicó Esta picante que estamos vendiendo chile en México Esto se calentó Le dimos al enemigo entre todos Y también viendo la aristopulató Que yo en el tema Quizá alguien se preguntó Sencillo El toño candelario y me montó En mi beat de la liga Dios me hizo grande Yo siendo una hormiga Me dijo no pare que siga Que yo estoy marcado desde la barriga Lo que tú digas A mí no me obstigan ser padre Yo tengo quien por mi litiga Me puso tan alto Que te da vértigo Si me miras McGregor en el octágono Y te hago con el micrófono Demostrándole a aquel que dijo no Rapeando con un megáfono Hasta no tener oxígeno Quería engañarme pero no El beat lo partí en hexágono Más seguro que el pentágono Colocao Tú no le estás llegando Si yo nací Entonces ya yo estoy ganando Colocao Desde el vientre Medio el mando Ahora dicen Walker Punchline Cuando me ven caminando Colocao Tú no le estás llegando Si yo nací Entonces ya yo estoy ganando Colocao Desde el vientre Medio el mando Ahora dicen Walker Punchline Cuando me ven caminando Escucha lo que me pasó Dije que de él no hablaría Y de su nombre No me acordaría Intentaba dejarlo y no podía Había un fuego adentro Que me consumía Dije que de él no hablaría Y de su nombre no me acordaría Intentaba dejarlo y no podía Había un fuego adentro Que me consumía Por eso yo sigo aquí Aunque hablen de mí No importa cuándo y cómo pasaría Él dijo que lo haría Y él no es hombre pa' mentir Por eso yo sigo aquí Aunque hablen de mí No importa cuándo y cómo pasaría Él dijo que lo haría Y él no es hombre pa' mentir Ya no tengo miedo Porque sé que tú me guardas Desde la noche Hasta que no hay el alba Tú eres el mariscal Que lleva el balón en la yarda Seguro es la victoria Aunque yo piense que se tarda No existe puerta Que no se me abra Los mares se tramecen Solo con tu palabra Santo como tú Otro nunca habrá Ni Jordan ni Lebron Tú la verdadera cabra Y no es casualidad De que yo naciera Muchos querían llegar Pero estoy aquí afuera Y seguro cuando me toque partir Su propósito se va a cumplir De alguna manera Seré lo que tú quieres que yo sea No lo que el mundo diga que yo soy Aunque densa se ponga en la parea El capitán que está en la barca Seguro es que voy Por eso yo sigo aquí Aunque hablen de mí No importa cuándo y cómo pasaría Él dijo que lo haría Y él no es hombre pa' mentir Por eso yo sigo aquí Aunque hablen de mí No importa cuándo y cómo pasaría Él dijo que lo haría Y él no es hombre pa' mentir Y aprendí a depender de ti Les pucheo lo que hablan de mí Los saludos y los veo por ahí Un abrazo pa' que se acuerden de mí Y aunque no sé cuándo y dónde Pero él siempre responde Él siempre responde Tú no eres hombre pa' mentir Por eso yo sigo aquí, aunque hablen de mí Por todo el mundo y cómo pasaría Él dijo que lo haría y él no es hombre pa' mentir Puso la promesa, eh, oh Candelario, Pablo Betán, Betán, Kurt Candelario, el movimiento Guatemala y RTT, que es lo que, que, que Candelario, dímelo Levi, Pablo Betán, Kurt Porque la gloria es tuya, señor, y por eso seguimos aquí